Un 2023 se despide muchachos y quiero agradecerles muchísimo por todo su apoyo, un año en el que hemos visto nuevos modelos y además nuevas marcas llegando al país, pero lastimosamente también en este año se despidieron muchos modelos que quizás ya no vamos a ver ni siquiera nuevas versiones en este próximo año. Así que a continuación les voy a mostrar los modelos que se despiden en este 2023 del Ecuador. Veamos. Un 2023 se despide, dejando recuerdos, pero también un año de esperanza para las marcas de autos en el país, proyectando sus nuevos autos para 2024, así también como los modelos que se despiden. Y a continuación te presentamos cuáles son. Así que vamos por el número uno que es el Peugeot 301. El 301 fue sin lugar a duda el sedán más popular de la marca francesa en el país y ahora se despide oficialmente del Ecuador. Peugeot ha decidido apostarle por completo al segmento SV por el éxito que ha logrado la marca, presentando modelos como el 2008. Por ahora se maneja que el nuevo Peugeot 301 llegaría el próximo año o más bien la información llegaría ya para el próximo año oficialmente y que podría ser reemplazado por el Peugeot 308 en una nueva versión sedán que por ahora inclusive se encuentra nada más en proyecto. Como número dos tenemos el Chevrolet Sale. El Chevrolet Sale ya fue retirado de la oferta comercial de Chevrolet en Ecuador. El Chevrolet Aveo, como es conocido en México, se despide ya en este 2023 oficialmente del Ecuador. Pero ojo, podría presentar una nueva versión 2024 este próximo año, que de hecho lleva varios cambios no solamente exteriores sino también en su diseño interior, destacando además su gran equipamiento en seguridad. Y como dato interesante, pues esta nueva versión también es de procedencia china al igual que sus generaciones pasadas. Y como número tres tenemos al Kia Rio. Uno de los modelos que deja atrás una generación de la marca coreana en Ecuador sin lugar a duda. Uno de los modelos más populares dentro del segmento, que ahora le dice adiós al país. De hecho hace poco se realizó un pequeño homenaje de las últimas unidades saliendo de la fábrica de Kia en México. Esto ya inclusive para darle paso al nuevo Kia K3, que de hecho ya fue presentado en Ecuador hace pocos días y que el 2024 será su presentación oficial. Se manejan ya precios extraoficiales de más de 22 mil dólares que arrancarían su versión sedán. Por ahora su versión hatchback no está confirmado para nuestro país, que sería el reemplazo del Kia Rio 5. Y que en las imágenes se pudo observar que lo habían convertido en un SUV. Indudablemente este 2023 deja vacíos al mirar que estos modelos salen oficialmente del mercado para sus fans del modelo o de la marca. Pero este 2024 también nos prepara varias sorpresas. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales. Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!